Oh, Dios mío. Sí, le voy a meter la demanda a Juan. ¿De veras? OK. Ya hablé con el abogado. Es una situación muy fea, muy difícil para todos. Mi familia, desafortunadamente, es un desastre. Están demandando al abuelo y Chiquis está demandando al tío, pero si no me defiendo, van a seguir chingando. Por ambas partes, por muchos lados, y me da mucha pena, me da mucha vergüenza tener que hacer algo así. Que defienda mi verdad, que no me quieran quitar algo que, pues, es mío también, ¿no? Se descubre la verdad. Los hijos de Jenny Rivera acusan a Don Pedro, Juan y Rosy, de la desaparición física de su mamá. Todo sale a la luz, no te imaginas lo que está a punto de ocurrir en el seno de la familia Rivera. Los hijos de Jenny Rivera están considerando una jugada extrema. Hay otros cargos en contra de Don Pedro, Juan y Rosy Rivera. Sí, lo escuchaste bien. Este altercado familiar no solo ha escalado, sino que está al borde de desatarse una tormenta de proporciones inimaginables. La familia está a punto de enfrentarse en los tribunales, y la verdad que se esconde tras estas acusaciones es devastadora. Pero eso no es todo. La triste realidad es que, todo apunta a que los secretos más oscuros de los Rivera podrían salir a la luz, rompiendo lo poco que queda de la unidad familiar. Chiquis, en una confesión impactante, insinúa que hay algo mucho más grande detrás del triste suceso de su madre Jenny Rivera. ¿Podría este misterio finalmente revelar quién fue el responsable? Y lo más impactante, ¿están sus propios familiares involucrados? Señores, la hija mayor de Jenny rompe el silencio y admite que el asunto va más allá de simples desacuerdos familiares. Se habla de fechorías. Sí, actos que involucran a su abuelo y tíos. Y en una grabación inédita, Johnny Rivera menciona con frialdad, que hay sospechas sobre lo que realmente pasó en ese incidente aéreo. Pero la historia no termina ahí. Se filtran nuevas evidencias que confirman la especulación de que alguien, desde dentro de la familia, pudo haber estado involucrado en el suceso que acabó con la vida de la diva de la banda. ¿Será que finalmente el karma alcanzará a quienes han guardado estos secretos durante tanto tiempo? ¿Recibirán lo que merecen? El público está consternado. Pues, nadie se esperaba que Chiquis y Johnny estuvieran dispuestos a llevar esta contienda familiar a un nuevo nivel, presentando cargos que podrían mandar tras las rejas a su propio abuelo y tíos. Las redes sociales están opinando sobre esta noticia, y los medios no saben cómo manejarlo. Pero, ¿cuánto saben realmente los hijos de Jenny? ¿Tienen pruebas contundentes o es solo una táctica desesperada en esta contienda familiar? Si las acusaciones no se sostienen, este intento por exponer la verdad podría volverse en su contra, arrasando con la reputación de los Rivera para siempre. Y eso no es lo más sorprendente. Chiquis menciona que hubo un juego sucio en torno al incidente de su madre, algo que desde hace tiempo sospechaban pero que nunca se había hablado en público. La posibilidad de que alguien cercano pudiera haber causado ese agravio es muy serio, y ahora, la familia debe asumir la decisión más dura de su vida. Los fans están divididos, algunos apoyan a los hijos de Jenny en su búsqueda por justicia, mientras otros se niegan a creer que los propios Rivera podrían estar detrás de este oscuro secreto. Sea como sea, la verdad está a punto de salir a la luz, y cuando lo haga, nada volverá a ser igual. Ahora, la pregunta es, ¿podrán los Rivera sobrevivir a esta tormenta, o se desmoronarán por completo bajo el peso de sus propios secretos? Toda la verdad está a punto de ser revelada, y cuando lo haga, el mundo de los Rivera cambiará para siempre. La gente doble cara también la puedes ver en cómo habla de otra persona. Me cae muy mal, así le voy a decir aquí el chile, me cae muy mal, porque dice unas cosas tan feas. Voy a decir, no me digas, no soy un basurero. ¿Cuándo va a ser suficiente? O sea, ¿me quieren ver tirada? ¿Me quieren ver derrotada? ¿Qué es lo que quieren? Es una familia, es doble cara. Y hay veces que dicen las cosas. Yo la verdad desconozco a Juan, y ni le puedo decir tío, porque no me nace, es el hermano de mi mamá. Rosy Rivera rompe el silencio. Contesta a las serias acusaciones de Chiquis. Señores, para comprender realmente la reacción de Rosy Rivera, es necesario examinar las acusaciones en su contra. La disputa entre Chiquis y Rosy ha sido una constante, y aunque ambas han intentado mantener sus diferencias en privado, las tensiones siempre han estado presentes. Chiquis, en un momento crucial, expuso que su tía Rosy estuvo detrás de la separación entre ella y su madre, Jenny Rivera, argumentando que Rosy siempre tuvo envidia hacia ella desde su nacimiento. En sus propias palabras dijo, Rosy quería toda la atención de mi mamá, pero cuando yo nací, todo cambió. Este altercado familiar ha sacudido a la audiencia. ¿Cómo es posible que una hermana, que supuestamente debería hacer el apoyo incondicional de su sobrina, se convierta en un obstáculo entre madre e hija? La historia de fondo es aún más turbia, con Chiquis relatando que Rosy manipulaba a Jenny, haciéndole creer que su hija no quería hablar con ella. Chiquis confesó, por años, busqué a mi mamá, pero Rosy siempre me decía que ella no estaba lista para hablar. Eso no era cierto, comentó Chiquis con evidente tristeza. Aquí es donde comienza la verdadera tensión. Rosy, lejos de ser una figura de reconciliación, parece haber sido una pieza clave en la distancia que separaba a madre e hija. Pero, ¿qué podría haber llevado a Rosy a actuar de esta manera? Según Chiquis, la envidia y el deseo de poder fueron los principales motivos. Ella recordó, cuando mi mamá partió, Rosy quedó a cargo de todo, y eso cambió a muchas personas, incluyendo a mi tío Juan, quien se distanció de mí por estar más cerca de Rosy, afirmó la cantante. Sin embargo, Rosy no ha permanecido en silencio. A través de redes sociales, ha dejado indirectas que muchos consideran dirigidas a su sobrina. En uno de sus mensajes más recientes, Rosy escribió, deja que te malinterpreten, deja que te juzguen, deja que duden de ti. Hazte a un lado y déjalos. Estas palabras, aunque no mencionan directamente a Chiquis, parecen estar cargadas de resentimiento y una clara alusión a las acusaciones en su contra. Rosy se presenta como una alguien inocente, en relación a los malentendidos y falta de respeto, insinuando que ha sido injustamente tratada por su familia. Pero el público se pregunta, ¿es esto un simple malentendido, o una respuesta calculada? Las declaraciones de Chiquis y el testimonio de otros miembros de la familia, como la tía Pita Saavedra, quien también ha hablado abiertamente sobre la envidia de Rosy hacia Chiquis, pintan un panorama sombrío. Pita afirmó, siempre le tuvo coraje a Chiquis, era evidente desde el principio. Jenny era todo para ella, y cuando Chiquis llegó, todo cambió. Rosy, ha sido señalada de envidiosa, manipulación y distanciamiento familiar. Las consecuencias de estos señalamientos son delicados. La separación entre Chiquis y su madre, fue devastadora para ambas, un trauma que nunca llegó a sanar del todo, antes del deceso de Jenny. Por otro lado, Rosy se presenta como una persona tratada de una manera injusta, tratando de limpiar su nombre con mensajes pasivos y canciones que, aunque parecen inofensivas, están llenas de insinuaciones. ¿Podemos creer en la versión de Rosy, o está simplemente tratando de desviar la atención de las acusaciones que la rodean? Su reciente interpretación de, Sunday Morning, de, No The Out, una canción que habla de traiciones y redescubrimientos, ha dejado a muchos pensando si es una indirecta más hacia Chiquis, dejando en el aire la pregunta, ¿quién ha cambiado realmente, Chiquis o ella misma? El público está dividido. Mientras algunos simpatizan con Rosy y creen que ha sido injustamente criticada, otros apoyan a Chiquis, quien ha demostrado, con profunda tristeza, que las acciones de su tía contribuyeron a una fractura familiar irreversible. La tensión entre ambas sigue aumentando, y cada nueva declaración, mensaje o indirecta, añade más tensión a la situación. El altercado entre Chiquis y Rosy, es mucho más que una simple disputa familiar. Es una contienda por el legado de Jenny Rivera, por el poder, sobre todo, por el control de una narrativa que, hasta ahora, ha estado llena de secretos, traiciones y muchas preguntas sin respuesta. Después de que falleció mi mamá, él se acercó mucho con Rosy, y la verdad es que Rosy siempre ha tenido un problema conmigo desde que yo nací. No hablé, porque en coraje o en ofensa hablas de más guieres a muchas personas. Ya lo he dicho, pero es lo que hizo Rosy, lo volteó, porque ella siempre me ha tenido, siempre, algo, siempre ha sido desde que nací. La crueldad de la vida, ¿eh? Y, pues, como ella era la del poder, porque tenía todo lo de mi mamá, pues él se acercó mucho con ella, ya nunca me ha querido eso, ¿qué hizo? Lo volteó conmigo. Entonces, yo dije, algo vieron que tal vez yo no reconozco, algo conocen ellos que yo no sé. A través de los años me he dado cuenta que Rosy tuvo mucho que ver con la distancia entre mi mamá y yo. Tal vez ellos ni saben, ya cuando metes abogados, lo primero que te dicen es, no hables con ellos. Desde chiquita yo he sufrido con esa mujer, desde chiquita. Soy tu tía, ¿por qué no me llamaste? Aunque yo no esté en el papeleo y me sacaron de la herencia, yo sigo siendo hija de Jenny. Chiqui Rivera rompe el silencio y habla sin filtro revelando el desgarrador secreto familiar. Las revelaciones más impactantes están saliendo a la luz. Y es que, durante años, hemos visto una fachada de simpatía y apoyo familiar, pero detrás de esa máscara, podría estar escondiéndose algo mucho más oscuro. Chiquis Rivera ha lanzado una acusación tan seria, que pone en duda la lealtad de su tía y la integridad de toda la familia. Yo creo que sería más fácil para nosotros, también si ellos, la familia de mi mamá, aceptara, mira, la lealtad de aquí. Pero no se trata solo de las palabras de Chiquis, pues hay testimonios y pruebas que respaldan estas afirmaciones. Se han revelado detalles impactantes sobre cómo Rosy, aparentemente, manipuló a Juan Rivera para que se alejara de Chiquis y tomara el control de los bienes familiares. Si esto resulta ser cierto, la traición y la codicia podrían haber roto el lazo familiar de una manera irreversible. Es una traición que no solo divide, sino que también arrasa con todo a su paso. Aquí es donde entran las verdaderas preguntas. ¿Qué tan profunda es la traición? ¿Cómo es posible que alguien que parecía ser un pilar de la familia pueda estar detrás de un complot tan perjudicial? Chiquis ha dejado claro que, según ella, Rosy no solo manipuló a Juan para que se alejara de ella, sino que también pudo haber estado moviendo los hilos detrás de una campaña, para desacreditarla y separarla de sus seres queridos. Esta no es solo una disputa familiar, es una serie de eventos que podría estar causando un mal irreversible. El hecho de que Juan se haya alineado con Rosy, recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.